Si tu perro se está jalando, que es uno de los principales problemas por los cuales los perros terminan castigados, recluidos a un patio o a una azotea, o inclusive muchas veces hasta abandonados, es porque no saben caminar junto a uno. Se van jalando y literalmente en algunos casos te arrancan el brazo, la clavícula y más. Moch presenta, entrenando con el croquetón. Descarga Moch App, es la única app que tiene más de 10 herramientas para ayudarte a que tu mascota esté sana y feliz. Hey Story, estamos empezando a enseñarle a utilizar este accesorio que se llama Haltech, o en inglés, en internet lo puedes encontrar como Gentle Leader, es decir algo así, líder gentil. ¿Para qué sirve este collar? Como tú puedes ver, ella puede comer, puede abrir la boca, puede jadear, puede tomar agua, respirar, perfecto, todo. Si tú utilizas una pechera, no tienes control sobre el perro, el perro tiene mucha fuerza. Cuando tú utilizas un collar, bueno, le restas un poco de fuerza al perro, pero aún así es difícil en muchos casos, sobre todo los perros que no saben caminar juntos, que se jalan mucho. Sigue teniendo fuerza, pero si utilizas este collar, si te puedes dar cuenta, este collar va por aquí y luego por acá. De esta forma le restas totalmente toda la fuerza que tiene el perro y empieza a caminar junto contigo. Lo que estoy haciendo ahorita es llamar la atención de Tori con unos pedacitos de salchicha para empezar a asociar que el uso del Haltech o Gentle Leader no es algo malo, por al contrario es algo bueno, puesto que cada vez que se lo voy a poner va a estar recibiendo premios. Ven, ahora, una vez que ya logré asociar, ven, ven Tori, ven, 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 checa como no la estoy jalando en ningún momento. Está haciendo eso porque quiere que se lo quite. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sentada, muy bien. Le voy a quitar el Haltech, voy a utilizar solamente su collar normal. Ven. Pero no se lo quito. Ellas creen que yo todavía... Ven, 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 Tori, ven. Sin jalón tiene que venir a mi llamado. Ven, 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 ven. Muy bien, muñeca, ven acá. Ella cree que estoy jalándola del Haltech, pero no es así. Y ahora checa lo que voy a hacer. Acá la estoy... Ven, ven, ven. La distraigo y ella ni siquiera cuenta se dio que se lo quité. Ven. Y ahora, el ejercicio para que no se jale. Siempre tienes... Ven, 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 ven. Tori. Ey, acá. Tienes que valerte de algún premio en un principio. Ey. Ven. Ve el jaloncito que le doy para que venga hacia mí. Tori. Ey. Alto. ¿Y cómo voy a empezar a dejar de usar los premios? Ahí no le he soltado el pedacito de salchicha. Lo que empiezo a hacer es asociar nuevamente en la mente del perro que tanto darle un pedacito de salchicha como recibir una caricia. Ven, ven. Es lo mismo. Tori. Sentada. Y se lo suelto. Muy bien. Bueno, no le puedo dar el beso por... Te traigo. Ven, ven, ven. Ahora. Voy a empezar a caminar hacia allá. Victoria, es muy probable que se vaya a querer empezar a jalar. Tip básico para que tu perro no te jale. En cuanto el perro sienta tensión, yo me voy a detener. De esta manera, el perro va a aprender. Que correa tensa significa que me voy a parar. Si ya se paró, aflojo y empiezo a caminar. Ahí. A la menor tensión, me detuve. Y si te fijas, no estoy aplicando absolutamente nada de fuerza. No. No. Tori, ven. Y hago que ella regrese hacia mí. Si se jala, yo la detengo. Y yo avanzo hacia el perro, el perro gana. Yo necesito que ella, con toda la tranquilidad y paciencia del mundo, ella solita sea la que regrese a mí. De esta manera, ella eventualmente va aprendiendo que tiene... Que si se aleja mucho de mí... Que si se aleja mucho de mí, no vamos a avanzar. Tori. Tori, junto. La incito a que regrese. Y cuando esté junto a mí, la puedo acariciar, tocar, interactuar con ella. Darle un beso, lo que yo quiera. Porque estoy reforzando el momento en que esté aquí conmigo. Si te fijas, está ansiosa de empezar a caminar. Pero ya está aprendiendo que si hay tensión en la correa, me voy a detener. Ahora, ella tiene que caminar a mi paso. No yo a su paso. Voy a hacer un ejemplo. Ahora voy a voltear y voy a caminar hacia atrás. Ven, Tori. Y voy a empezar a caminar un poco más rápido. Y en cuanto ella empiece a jalarse, me voy a detener. Ven acá. Llama siempre la atención del perro. Ven acá. Bien. Guapa. Alto. ¿Eh, Tori? Chichichita. Bien. Muy bien. ¿Ok? Entonces, súper importante. Correa tensa, me voy a detener. Correa flojita, voy a avanzar. Ahora, voy a hacer un ejercicio en donde voy a empezar a mezclar velocidades. Voy a caminar rápido, le voy a decir alto. Y después voy a caminar despacio. Y bueno, voy a ir intercalando. Vamos a ver qué sucede. Y estoy seguro que Tori, como es una gran chica, lo va a hacer perfecto. Ven. Ven. Ven, ven, ven. Checa el toquecito que le di. Ahí. Fíjate cuando hago los cortes, los cambios, cómo no la jalo. Ven, 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 ven. Ven. Te fijas como a mi voz. No he jalado la correa. Ven. Eso. Alto. Checa como en ningún momento hago una tensión realmente fuerte con la correa. Jamás la ahorco. Ey, ey, ey. Siempre le estoy llamando su atención. Ven. Tori, Tori. Tori. Aquí, guapa. Ven. Ven acá, muñeca. Ey, ey, ey. Bien. Y hago giros, ¿ok? Cambio el sentido siempre para que ella aprenda que tiene que venir cerca de mí. Ahora, prueba de fuego. Ven. Vamos a intentar hacerlo en cámara lenta. Tori. Vamos. Despacio. Despacio. Y no es cámara lenta esto, ¿eh? Aquí, junto, junto, Tori. Ven. Eso. Eso. Ven, ven, ven. 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 No estoy jalándola en ningún momento. Ve la correa. Alto. Ahora. Siguiente para terminar ya con esta clase de hoy. Tori. Algo hay allá en el fondo que está llamando la atención de Tori. Ey, acá. Pero yo tengo que ser más importante que lo que está viendo allá. Entonces, en este caso lo que voy a hacer... Ven, Tori. Es que voy a hacer que Tori... Ese distractor que está allá atrás, que no sé qué es lo que es, quede a su espalda. Muy bien. Ey, ey, Tori. Despacio. Hace cuatro minutos... O cinco, no sé cuánto lleva el video. Ey, 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 ey. Alto. Ella se quería jalar. Aprendió que si traía el Haltec o el Gentle Leader, no lo iba a lograr porque yo tenía el control absoluto sobre de ella. Ey, 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 ey. Después asocié que era algo bueno el Haltec con unas salchichas. Ey. Alto ahí. Después le quité el Haltec. El bozalito. Le dejé su puro collar. Ey, 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 ey. Y ahora te puedes dar cuenta... Ey, aquí, ven. Ven. Muy bien. Ahí sí la puedo tocar. En este momento no importa... Ven, ven. Ven. En otro video, Tori sale con Tomás, un perrito que está buscando casa. Que fue rescatado de maltrato. Lo dejaron amarrado en un poste. Así que échate un clavado a ver esos otros videos. Aquí te estoy dejando unas imágenes de Tomás. Para que lo conozcas y que abras tu corazón y lo adoptes. Y si no, ayúdame compartiendo este video para que alguien más lo haga. Moch presentó. Entrenando con el croquetón. Descarga Moch app. Es la única app que tiene más de 10 herramientas para ayudarte a que tomas compuesto sana y feliz. Nos vemos en la siguiente ya es Tori. Yo soy Arturo el croquetón. Y te recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos. Gracias. 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 Gracias.